EBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 19.796 Enrique Peña Nieto rindió protesta ante los poderes legislativo y judicial el cargo de presidente de la república para el periodo 2012-2018 Sin embargo, mal inició su sexenio, leyó incompleta la toma de protesta que ordena el artículo 87 de la constitución Llevar a México al lugar que se merece y sin demoras, un México en paz y sin hambre prometió Enrique Peña en su primer mensaje a la nación como presidente de la república Peña llamó a dejar atrás el encono y prometió ser un presidente democrático, facilitador y responsable Anunció 13 acciones inmediatas por el bien del país A desconocer a Enrique Peña como presidente de México y a la desobediencia civil pacífica Convocó Andrés Manuel López Obrador el fin de semana López Obrador insistió en que por segunda ocasión a través de lo que calificó como un fraude electoral Le robaron la presidencia de la república al haberse lucrado con la pobreza de los mexicanos En su primer día de gobierno el presidente Enrique Peña y dirigentes de las principales fuerzas políticas Suscribieron el pacto por México con el cual se emprenderán las reformas que el país necesita Cualquier da no podía quedar al margen de la firma del pacto por México Señaló el gobernador electo Arturo Núñez Se dijo respetuoso de las voces que se opusieron a la firma Por unanimidad en una votación a mano alzada se eligió a Gerardo de la Cruz como presidente del consejo de administración del Transbus La asamblea electiva se realizó a puerta cerrada Son las 7 de la mañana con 2 minutos y me eligieron presidente no auditor Respondió Gerardo de la Cruz cuando se le cuestionó si iniciará una auditoría a la administración que dirigió Daniel Pérez Guillén En paralelo en medio de inconformidades y en una asamblea que a punto estuvo de salirse de control Fue electo Rubén Salomé Cárdenas como presidente del consejo de administración del Transbus En la asamblea participó como notario para dar fe de hechos José del Carmen Domínguez Nárez Uno de los impugnados ante la Suprema Corte 25% del sector empresarial podría tener complicaciones para el pago del aguinaldo Estimó el consejo coordinador empresarial A fondo debe ir el gobierno de Arturo Núñez según investigación para que aclare qué pasó con los recursos públicos de Tabasco Propuso el dirigente de Morena en Tabasco, Javier May La instalación de un tribunal de conciencia que se encargue de determinar si era necesario el alto endeudamiento en que la administración estatal dejará las finanzas públicas propuso el fiscalista Raúl López de antes Y a favor de que se cree un tribunal de conciencia para conocer qué ocurrió con el presupuesto de Tabasco se pronunció la barra tabasqueña de abogado Los titulares de Saop, Finanzas, el Iced y la Cematap deben de ser los principales en comparecer ante el Congreso antes del fin de la administración Señaló el diputado Juan José Martínez que urgió un calendario para la glosa gubernamental Que desde ahora se presenten las pruebas contra Francisco Rullán para determinar si en la próxima legislatura se le separará del órgano de fiscalización La dirigencia del PAN confirmó que hasta el momento ninguno de sus militantes ha solicitado permiso para participar en el gabinete del gobernador electo Arturo Núñez Afectado se vio temporalmente el suministro de energía eléctrica en la zona de Río Viejo y carretera Alcedro, luego que dos vehículos chocaron contra postes de luz Detenida, continuará la obra del arroyo Tabasquillo en Centla hasta que Conagua acceda a pagar 14 mil 400 pesos a más de 700 pescadores reportó el Consejo de Comunidades Se despidió, doña Gabriela Gutiérrez dijo hasta luego a la transmisión del programa Ventanas del Recuerdo que este día estaría cumpliendo 11 años de estar al aire Dos deportes Solos campeón venció 2 a 0 el Toluca 4 a 1 en el Global y se quedó con el título de la apertura 2012 La Piedad campeón del Ascenso MX, derrotó en el duelo de vuelta 3 a 1 a Dorados de Culiacán Terminó la era de Johan Cruyff en Chivas, pero el cuerpo técnico no sufrirá modificaciones En el fútbol español debutó Javier Aguirre con empate ante el Granada Mallorca empató a 1 en casa ante el Zaragoza, Giovanni Dos Santos entró al minuto 27 y puso el pase para la igualada El Vélez se proclamó campeón en Argentina, una jornada que termine el torneo Y el tri estará ubicado en el grupo A de la Copa Confederaciones junto con Brasil, Italia y Japón En la Liga Mexicana del Pacífico en doble cartelera, Guasave se llevó los dos encuentros 3 a 2 el primero a Navojoa y el segundo 2 a 1 Juegazo en extraín y va para los yaquis de Ciudad Obregón Que vencieron 4 a 3 a los naranjeros, tomateros de Culiacán Mantuvieron su dominio sobre los venados de Mazatlán en el centro 5 carreras por 1 y águilas de Mexicali 4 a 2 sobre cañeros de los mochis El presidente Peña Nieto entregó ayer el premio nacional del deporte Cientos de personas se acudieron el sábado al funeral de Héctor el Macho Camacho En la iglesia de East Harlem, donde el boxeador acudía de niño Y una multitud lo despidió a Vítores cuando su ataúd fue llevado al cementerio Mohamed Ali, ex campeón de los pesos pesados y considerado el pugil más grande de todos los tiempos Será nombrado rey del boxeo en la Convención 50 del Consejo Mundial de Boxeo Que comenzará hoy en Cancún El diestro capitalino Manolo Mejía dijo adiós con una oreja en la Plaza de Todos México Y desapareció la escudería HRT porque no logró encontrar un comprador dentro del plazo fijado por la FIA Telerreportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México El periódico del aire